Vivo en luna calle, experimento con mis lluvias No hay luz, no hay nada, no hay puertas ni ventanas Nunca he podido saber, que vivo en luna calle Y si tal vez es porque, no me gusta estar afuera Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No me asombras tu voz, nunca me gustas cari Vivo en luna calle, experimento con mis lluvias No tiene que ser así, pero no me gusta afuera Ah, 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 ah Vivo en luna calle, experimento con mis lluvias No me asombras tu voz, nunca me gustas cari